Música Comisiones Obreras denuncia las deficiencias encontradas en los parques de bomberos de la red del Consorcio Provincial de Bomberos, presidido por Antonio Martín. Miembros de Comisiones Obreras han trasladado al presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Antonio Martín, sus reivindicaciones para el nuevo mandato. El sindicato ha anunciado que pondrán en conocimiento de la inspección de trabajo las múltiples deficiencias que han detectado si el consorcio no toma medidas de inmediato. El responsable de la sección sindical y actual presidente del Comité de Empresa, Antonio Mellado, ha explicado que tras la visita a los distintos parques de bomberos han registrado múltiples deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales y eficiencia energética. Así, Mellado indica que hay parques de bomberos en donde no se han llevado a cabo reformas para mejorar la eficiencia energética, como es el caso del de Montilla. En Hinojosa del Duque, el mobiliario es anticuado, reciclado e incluso donado por terceros. Y en otros, como el de Peñarroya, Pueblo Nuevo o Baena, no hay torre de prácticas, por no mencionar las humedades en cocheras sin cerramientos, puntos de recarga de baterías de los vehículos que no cumplen la normativa vigente, o sobre costes, por ejemplo, en la construcción del nuevo parque de Montoro. Son cuestiones, entre otras muchas, que Comisiones Obreras ya abordó con el presidente del consorcio, Antonio Martín. Además de este tema, también discutieron sobre el equilibrio de la creación de empleo, cubriendo la tasa de reposición de las jubilaciones y la estabilidad del personal funcionario interino, a través de acciones y objetivos estratégicos, como la planificación de los recursos humanos. Junto a lo anterior, la apertura del centro de coordinación de llamadas es una prioridad para el sindicato. Además, informaron que para el desarrollo de estas medidas es imprescindible el aumento del presupuesto del consorcio, algo que mejoraría la calidad y eficiencia de las emergencias en toda la provincia. Esta semana hemos conocido algunas de las reivindicaciones que trasladaban los trabajadores del consorcio provincial de bomberos, a través de, concretamente, de un comunicado de Comisiones Obreras, donde informaban algunas de las deficiencias que existen en algunos parques de bomberos. No sé si va a tomar medidas como presidente del consorcio. También, con respecto a lo que me pregunta, nosotros ya, bueno, yo personalmente me he personado... Se ha reunido con el comité, ¿no? El comité, con los sindicatos y demás, pero, aparte, he pasado por todos los parques de bomberos, que son 11 en la provincia, y ya hemos visto las deficiencias, posibles deficiencias, que son particularmente mínimas, que son subsanables, evidentemente se va a cometer y demás, ya lo saben los sindicatos. Y está bien, no es una denuncia, más bien una información que hacen periódicamente los sindicatos, que también están para eso, para velar, porque el buen funcionamiento, en este caso, del consorcio de bomberos. Bueno, ya que me lanzas la pregunta, pues, decínte que tanto los parques, la equipación de los parques y demás, han sufrido unas grandes inversiones, que se nota en vehículos, en materiales, y muchas cosas más, que, evidentemente, el consorcio de bomberos, a día de hoy, está en un momento, creo que, bastante bueno. Evidentemente, son muchos bomberos, son muchos parques, y son muchos mantenimientos los que tienen, que, evidentemente, tienen que estar en constante renovación y mantenimiento, que para eso velamos, tanto yo como presidente del consorcio de bomberos, pero también la función de los sindicatos, pues, esa, ¿no? Dice que, a su juicio, son cosas menores. En el comunicado de Comisiones Obreras hemos podido ver que, si no solucionan este tipo de cuestiones, que, sobre todo, son materia de prevención de riesgos laborales y de eficiencia energética, que no cumplen con la actual normativa, lo denunciarían ante la Inspección de Trabajo. No sé si se lo ha trasladado así el representante de Comisiones Obreras. Sí, pero, vamos, ya te digo que yo, por ejemplo, esta semana, presencialmente, me he mantenido una reunión en diputación, además, una reunión totalmente cordial, de cooperación, de coherencia y de interrelación entre los sindicatos y el consorcio, y yo no lo doy mayor importancia al comunicado, ya te digo porque he estado con todo y cada uno de los componentes de los representantes de Comisiones Obreras, que es el sindicato mayoritario del consorcio de bomberos, y, vamos, la predisposición es fenomenal, tanto por parte de ellos como por parte del consorcio. ¿Se subsanarán, entonces, estas medidas? A usted duda que sí, y lo saben ellos también, vamos.